Esto no termina, ¿no? ¿Qué empiezas? Te lo termino. ¿Ago que viene el 2, no? Sí. Por 1,60 te dejas en aliento. Vamos a ver. Déjame la libreta, no hay que verlo. Está bien. Uy, ¿en X-2 y X-2? No puede ser. Por favor. ¿Qué onda has copiado tú esto? Del profesor. Pues no está bien. ¿Por qué? Porque no es X-2 y X-2. No, no, no. No. No pasa nada. Aquí, aquí va. ¿Por qué? Porque no. ¿El cambio de variable de T le ha dado, eh? Sí. ¿El cambio de variable T es igual a qué? Raíz de X más más. Pues tú coge que esto es. Tienes que poner derivada de T. La derivada de esto sería 1 partido. Pues este ángulo es... 2 raíz de X más 2 por diferencial de X. ¿Vale? Y ahora tiene que despejar diferencial de X. Que sería 2 por raíz de X más 2. Que sí. Sí. Diferencial de T. Pero es que además tienes que despejar la X para sustituirla aquí. ¿Cómo despejarla aquí de X? ¿Qué daría? T cuadrado igual a X más 2. Y X sería igual a T cuadrado menos 2. ¿Estás de acuerdo, no? Miren. ¿Vale? Miren igual. Este y este. Entonces, tú te coges y pones esto. Integral. Diferencial de X es todo este solo. No sé si me va a caber. Por eso digo hacértelo por la mitad. Si no me cabe. Siempre cabe. Diferencial de X. Abajo pongo X menos 2. X es esto. Que daría T cuadrado menos 2 menos 2. ¿Vale? Por raíz de X más 2 que esté. Ah, no. Ah, pero fíjate que esto también esté. ¿Sí o no? Bueno, te voy a poner raíz de X más 2. Tú te fijas que esto se desimplifica con esto. Y ya se te sale el 2. Y esta integral la se hagas tú. ¿Sí o no? ¿Estás de la no? T cuadrado menos 4. A partido T más 2. Más B partido T menos 2. ¿Sí o no? Y ya se todo la jugada. ¿Está va a hacerla, eh? ¿Te la habéis dado? Sí, sí. Sí.